El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo congreso virtual 2021. El doctor Miguel Ángel Suárez Suárez es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, presidente de la Sociedad Asturiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, tesorero de la Sociedad Española de Cirugía de la Cadera, miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología y especialista en el Hospital Universitario de Cabueñes, Guijón, en España. El doctor Suárez hablará sobre doble movilidad en prótesis de cadera, por qué, cuándo y cómo. Quiero agradecer al Colegio Mexicano, en nombre de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, su amable invitación para participar en este congreso y, cómo no, felicitarles por el 75 aniversario y desearles con todo cariño y con toda sinceridad lo mejor para ahora y para los próximos años. Doble movilidad en prótesis de cadera. Es de todos conocido que un problema pendiente a solucionar es la luxación de las prótesis de cadera. La frecuencia de recambio de cadera por luxación recidivante en distintos registros varía entre el 14 y el 25 por ciento. Y las prótesis de doble movilidad pueden ser una herramienta eficaz para minimizar este riesgo de luxación. Esa doble movilidad entre el cotilo y el polietileno por un lado y entre el polietileno y la cabeza prótesica hacen que el dispositivo de doble movilidad se comporte como una cabeza grande aumentando la distancia de salto, es decir, la distancia que la cabeza prótesica debe de recorrer antes de luxarse. Por tanto, aumenta la estabilidad y disminuye la luxación. Y lo hace, según la literatura, de una manera efectiva. Estudios metanálisis del 2019 comparando doble movilidad y prótesis con polietilenos estándar muestran menos luxación en las prótesis de doble movilidad tanto en cirugía primaria como en cirugía de revisión con disminuciones de hasta 5 puntos en la frecuencia de luxación. Metanálisis del 2018 que compara prótesis de cadera estándar de doble movilidad con cabeza grande y con polietileno constreñido muestran que la luxación en las prótesis de doble movilidad es menor que en las prótesis de polietileno estándar, que es igual que cuando utilizamos una cabeza grande e incluso igual que cuando utilizamos un cotilo, un polietileno constreñido. Y la doble movilidad parece que es eficiente porque se calcula que disminuye unas 3.000 luxaciones al año por cada 100.000 pacientes con un ahorro estimado de 40 millones de euros al año con mejor calidad de vida ajustada por la edad, un ahorro de unos 1.000 euros por paciente. La doble movilidad es más cara, pero si la diferencia de precio con una prótesis convencional es menor de 1.000 euros, hay estudios que consideran que la doble movilidad, siendo más cara, sería más coste efectiva que una prótesis convencional. Y además la literatura parece mostrarnos que la supervivencia no se encuentra comprometida en una prótesis de doble movilidad. Con 22 años de seguimiento se ha comunicado ausencia de luxaciones y supervivencias por encima del 92%. Y con 25 años de seguimiento, ausencia de luxaciones y supervivencias del 90% de las prótesis de doble movilidad. Y esta supervivencia parece que está no comprometida incluso cuando se utiliza la doble movilidad en pacientes jóvenes. En menores de 55 años se comunica ausencia de luxaciones con doble movilidad y supervivencias del 98%. Y con pacientes de menos de 50 años y 20 años de seguimiento se comunica ausencia de luxaciones y supervivencias cercanas al 80%. Y hay seis escenarios donde a mi entender está especialmente indicado el uso de la doble movilidad y son las seis situaciones que ustedes ven en la diapositiva y que vamos a analizar en los próximos minutos. En una fractura de cuello de fémur, si se implanta una prótesis de cadera, la luxación es más frecuente porque son pacientes con desórdenes cognitivos, con caídas recurrentes y con insuficiencia muscular. Estudios comparando doble movilidad y polietilenos estándar muestran menos luxación si utilizamos una doble movilidad en una prótesis por fractura de cuello de fémur. Y cuando se compara doble movilidad con prótesis parcial de cadera, incluso en estas situaciones la luxación es menos frecuente en la doble movilidad. En pacientes con enfermedades neurológicas, la luxación protésica alcanza cifras en torno al 14% debido al desbalance en las fuerzas musculares que existe en estos pacientes. Un multicéntrico de la SOFOT comunica que en estos pacientes el uso de doble movilidad es capaz de disminuir la frecuencia de luxación a cifras inferiores al 1%. En pacientes obesos se ha comunicado que la luxación es más frecuente que en pacientes no obesos. Los estudios que comparan doble movilidad y prótesis estándar en pacientes obesos muestran menos luxación cuando se utiliza una doble movilidad al año y a los 5 años de seguimiento. En resecciones tumorales, por insuficiencia muscular, por la resección muscular o nerviosa o porque la reconstrucción no es perfectamente anatómica debido a la resección se comunican tasas de luxación con prótesis estándar en torno al 40%. Sin embargo, cuando se utiliza una doble movilidad tras resección tumoral si se reseca el glúteo medio se consiguen disminuir las cifras de luxación al entorno del 18% e incluso hasta el 3% cuando se conserva el glúteo medio. Es conocido que la luxación llega a ser hasta 3 veces más frecuente en cirugía de recambio de cadera que en una prótesis primaria de cadera. Los metanálisis disponibles que comparan doble movilidad y polietilenos estándar en cirugía de recambio de cadera muestran menos luxación cuando se utiliza doble movilidad. Y si analizamos específicamente el recambio de cadera debido a luxación recidivante un estudio basado en el registro sueco de artroplastias comparando doble movilidad y polietileno estándar en recambio de cadera por luxación muestran que la tasa de reluxación es menor utilizando una doble movilidad que un polietileno estándar. Tradicionalmente las prótesis de doble movilidad han tenido algunos problemas específicos como es la luxación intraprotésica. Una luxación de una prótesis de doble movilidad es la salida del polietileno con la cabeza en su interior completamente del cotido. Esto es diferente de una luxación intraprotésica que es cuando la cabeza del dispositivo de doble movilidad se sale del polietileno manteniéndose el polietileno dentro del cotido. Aunque la evolución natural es que posteriormente este polietileno también se salga de cotido y que la cabeza se articule directamente con el metalbac, con el cotido. Para minimizar este riesgo de luxación intraprotésica debemos utilizar dispositivos de doble movilidad que tengan el polietileno con un reborde lateralizado porque eso mejora el mecanismo de captura de la cabeza minimizando el riesgo de luxación intraprotésica. Debemos utilizar también dispositivos que tengan el reborde de polietileno achaflanado porque eso disminuye el contacto, minimiza de esta forma el riesgo de rotura del mecanismo de captura de la cabeza en el polietileno minimizando el riesgo de luxación intraprotésica. Además debemos utilizar prótesis en los que el vástago sea estrecho porque de esta forma retardamos el contacto entre el polietileno y el cuello y además ese cuello debe ser especialmente liso para minimizar la producción de partículas de polietileno por desgaste, por fricción a ese nivel. Y hay que intentar evitar cabezas de 22 milímetros, cabezas pequeñas porque estas cabezas facilitan un contacto precoz entre el polietileno y el cuello que puede deteriorar el implante y facilitar la luxación intraprotésica. Y además últimamente se han desarrollado mecanismos que permiten resolver problemas específicos de la doble movilidad en concreto cuando utilizamos un cotilo de doble movilidad modular con un interior metálico y el cotilo se encuentra atornillado a la pérdida. Estos cotilos de doble movilidad que son modulares tienen la ventaja de que son enormemente versátiles. Los resultados publicados en los metanálisis son buenos con mínimas luxaciones, ausencia de luxación intraprotésica y supervivencias por encima del 93%. Pero tienen el inconveniente que les he comentado de la dificultad de extraer el interior de doble movilidad para poder acceder a los tornillos que fijan el cotilo a la pérdida. Y hay dos escenarios posibles. Hay diseños en el mercado en el que el interior de doble movilidad tiene un reborde periférico elevado. En estos casos es sencillo extraer el interior metálico porque impactando con un escoplo entre el cotilo y el reborde se consigue separar las dos partes. Pero hay otros diseños en el mercado en el que el interior de doble movilidad no tiene un reborde elevado y se encuentra en línea con el componente acetabular. En estos casos, el fabricante recomienda extraer el interior de doble movilidad metálico mediante impactación periférica. Lo mismo que extraemos un componente, un interior de cerámica modular en un cotilo. La vibración separaría las dos partes lo que nos permitiría extraer el interior metálico y de esta forma acceder y poder retirar los tornillos del fondo. Es la forma más sencilla, la forma más rápida y la forma más fácil y es la que nosotros intentamos siempre como primera opción. Pero mentiría y no sería honrado si no reconociese que esto que debería funcionar al menos en nuestras manos funciona muy pocas veces y no somos capaces de retirar por vibración el interior de doble movilidad. En estos casos podemos recurrir a colocar punzones o escoplos a ambos lados del cotilo e intentar separar por impactación el interior de doble movilidad y el cotilo. La dificultad es golpear de manera sincrónica los escoplos. ¿Cómo intentamos solucionarlo? Pues conectando, por ejemplo, con el mango de un separador de cop los punzones golpeando en el centro para que la impactación sea periférica. Pero no siempre conseguimos separar y extraer el interior de doble movilidad. Cuando todo nos falla nosotros recurrimos a fraccionar el interior de doble movilidad metálico. Para ello utilizamos motores de alta velocidad que permiten cortar metal lo que realizamos son secciones que permiten fraccionar el interior metálico de la doble movilidad modular. Una vez fraccionado con escoplo levantamos unas aletas a ambos lados en el interior del metálico de la doble movilidad y estas aletas lo que nos permiten es capturar, por ejemplo, con una gubia y extraer por tracción el interior de doble movilidad y acceder a poder retirar los tornillos del fondo del cotillo. O bien podemos una vez creadas esas aletas introducir unos escoplos laminares flexibles y mediante impactación bilateral extraer el interior de doble movilidad. Por tanto, a modo de resumen yo creo que podemos afirmar que la doble movilidad viene a ser una solución o a contribuir a ser una solución para la luxación de la prótesis de cadera y creo que lo hace de forma eficaz efectiva y eficiente. La supervivencia parece que no está comprometida incluso cuando se utiliza en pacientes jóvenes tiene, a mi entender unas indicaciones muy claras y muy específicas se ha conseguido minimizar el riesgo de luxación intraprotésica y es posible extraer aunque con cierta dificultad los interiores de doble movilidad de los cotilos modulares pero sólo el tiempo nos va a decir si la doble movilidad tiene una cara oscura y esas ventajas y problemas que soluciona presenta o desarrolla otros problemas a los que tengamos que dar solución en los próximos tiempos. Y nada más un abrazo muy grande y un cordial saludo para todos desde España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!